¿Te acuerdas cómo era Chile antes del sesenta, don Salvador? Vivíamos más felices y no con tanta preocupación. Teníamos carne y leche y no existía el interventor. Y mire ahora cómo estamos, no le da pena a don Salvador. Tirá pa' abajo, interventor, que el gobierno se lo ordenó. Tirá pa' abajo, interventor, humilla al pueblo trabajador. Las cosas suben y suben y baja, baja la producción. Esto parece chacota, no le parece, don Salvador. Lo único que el gobierno ha producido sin restricción son colas de todos portes y en todas partes don Salvador. Tirá pa' abajo, interventor, porque el gobierno se lo ordenó. Tirá pa' abajo, interventor, humilla al pueblo trabajador. La dignidad del chileno era lo primero en esta nación, pero no era amazonaje como es ahora don Salvador. Con el pueblo no se juega y el pdc ya se lo advirtió. La cola del aube en marzo será su cola, don Salvador. Tirá pa' abajo, interventor, que el gobierno se lo ordenó. Tirá pa' abajo, interventor, humilla al pueblo trabajador. Tirá pa' abajo, interventor, porque el gobierno se lo ordenó. Tirá pa' abajo, interventor, humilla al pueblo trabajador. Tirá pa' abajo, interventor, porque el gobierno se lo ordenó.